Amigos, el otro método de apagar o con el control, el método de apagar con el control es el siguiente Tenemos nuestro Playstation ahí, está listo, está encendido Lo que tenemos que hacer es presionar el botón del centro un poco así Como ven ustedes, sale este otro mensaje, acá Lo que tenemos que hacer es bajar hacia el final donde está la opción encendido Presionamos ahí y nos vamos donde dice apagar Presionamos X y como ven ustedes, pues el sistema se está apagando Es un método sencillo, muy seguro, espero les sirva